¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, vaya récord! Yo podría levantar esa pesa con el dedo meñique. Por supuesto, pero ¿podrías levantar esa mesita de noche? No sé, nunca lo intenté. Entonces, inténtalo. ¡No puedes! A pesar de que la mesita de noche es mucho más pequeña que tú. Y yo. Mira que puedo levantar un lápiz. Que es mucho más grande que yo. Bueno, ¿cuál de nosotros es más fuerte? Hmm, supongo que tú. Los Fixies somos muy pequeños, pero al mismo tiempo somos mucho más fuertes que los humanos. ¡Sí, es cierto! ¿No me crees? Pues, ¿quién es más fuerte? ¿Un elefante o una hormiga? ¿Crees que el elefante? Pues claro, después de todo es muy grande. Pero, ¿sabías que una hormiga puede levantar 50 hormigas de su tamaño? ¿Y qué tal el elefante? Ni siquiera puede con uno solo. Así que, resulta que por su tamaño, una hormiga es más fuerte que un elefante. Lo mismo pasa con los Fixies. Somos increíblemente fuertes para nuestro tamaño. Los Fixies somos capaces de levantar un peso 100 veces más pesado que nosotros. También podemos saltar a una altura 50 veces mayor a nuestra estatura. Si las personas fueran tan fuertes como los Fixies, podrían levantar un auto con una sola mano. Bueno, Tom Tomás, deberías aumentar tu fuerza. ¿Pero cómo? Empieza a levantar pesas o una barra. Si quieres, puedo darte las mías. No, gracias. Prefiero tomar las pesas de mi papá. Están en su oficina. Mira, ahí hay una. Pero, ¿dónde está la otra? Ajá, ya encontré. Voy a sacarla de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, Susana! ¡Me atascó! Muy bien. Hasta a un lado. Dejan hacerlo. ¿Acaso está pegada del piso? Oigan, ¿qué es todo ese ruido? Hola, Simka. No podemos sacar esa pesa. Por supuesto que no pueden. Tienen el sofá encima. Oh, ¿eso era? Pensé que era porque me faltaba fuerza. Bueno, significa que debemos levantar el sofá. No podemos hacerlo. Es muy pesado. Sí podemos. Tom Tomás, trae tu palo de hockey de tu cuarto. ¿Cómo levantarás el sofá solo con un palo de hockey? Lo verás por ti mismo. Toma, aquí tienes. ¿Para qué lo necesitas? Lo vamos a usar como palanca. ¿Palanca? Así es. Una palanca funciona como un subibaja, como una tabla sobre un caballete. Pero ambos extremos del subibaja son iguales, mientras que un brazo de la palanca es más largo que el otro. Y ese es el secreto de su fuerza. Con ayuda de la palanca se puede levantar cualquier cosa. Lo que se debe hacer es poner el brazo corto bajo la carga y presionar el largo. Mientras más largo el brazo, más peso puede levantar. Así es como la palanca aumenta la fuerza del ser humano. Bien, lo principal es encontrar un soporte. ¿Podemos usar esta barra como soporte? Buena idea. Estás pensando correctamente. Bueno, ¿estás listo? Estoy listo. Presiónalo, tonto más. ¡Horra! ¡Funcionó! ¿Vieron lo fuerte que soy? Levantaré las pesas de mi papá sin esfuerzo. Bueno, observen. Te dije que empezaras a entrenar con mis barras. Pero acabo de levantar el sofá. No fuiste tú. Fue la palanca. ¿Has oído decir que el conocimiento es poder? Sí, lo he escuchado. Aunque tener un poco de fuerza física no te haría daño. Así que toma la palanca y ve a jugar hockey. Recuerda que los jugadores de hockey son fuertes. El celular Oye, Nulik, sal para que juguemos. Él no puede. Está castigado. ¿Y me puedes decir por qué? Toma la mochimática de Mamu sin pedir permiso. ¿Y te castigaron por mucho tiempo? Hasta que Mamu y Papu regresen de su viaje, 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 viaje. ¿Qué fue lo que dijo? Su viaje, de trabajo. Están dentro del celular de tu padre ahora. No pudieron repararlo anoche y se quedaron dentro cuando tu padre se fue. ¿Sabe la razón de por qué a un teléfono móvil también le llaman celular? Los teléfonos móviles están conectados a otros teléfonos móviles con la ayuda de estaciones de radio que son colocadas sobre torres y edificios. Cada una de esas estaciones envía señales al área que está alrededor y cada estación es como si fuera una célula. El teléfono móvil funciona donde sea que haya una estación a la que pueda conectarse. Así que siempre y cuando haya cerca una estación, puedes hablar todo lo que quieras. Incluso puedes moverte de una célula a la otra. Y sin que te des cuenta, tu teléfono móvil cambiará a otra estación al instante. Así que vas a poder seguir hablando aunque corras tras un autobús o te subas a él. ¡Don Tomás! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Mi papá ya regresó! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Puedes creerlo? ¡He perdido mi celular! ¿Cómo? ¿Lo perdiste? ¿Dónde? No tengo idea. ¿Y ahora qué? ¿Me quedaré aquí para siempre? ¡Nulik! ¡Nuestros papás están perdidos! El celular dejó de moverse finalmente. Quizás ya estemos en casa. ¿Dónde estamos? ¿Cómo volveremos a casa con los niños? ¿Dónde está mi mamus? No llores. Ya pensaremos en algo. Tranquilos. Yo tengo un celular. Podemos llamarlos. No creo que te respondan. ¿Pero y si lo hacen? Llámalos, tontamás. ¿Y si...? Ni pensarlo. No podemos hablar con los humanos. No vamos a hablar. Solo escucharemos. Debo cerrar los contactos. No tiene sentido. ¡Oh! ¡Contestaron el teléfono! ¡Déjame hablar! ¡Papus! ¡Mamus! ¡Soy yo, Simka! ¿Simka? ¡Sí! ¡Mamus! ¿Dónde están? ¡En el celular! Creo que esa parte ya la sabe. ¡Oh! Aquí huele mucho a combustible. ¡Pregúntale a tu papá si estuvo cerca de algún combustible! ¡Papá! Papá, ¿hoy estuviste en algún lugar donde oliera a combustible? ¿A combustible? Estuve en la estación de servicio. Este es el lugar donde perdiste el celular. ¿Estás seguro? Sí. Es que tengo... Intuición. 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 ¿Sabes qué? Iré a revisar. ¡Tirish! Vengan a escuchar nuestro Pixi Tono. ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Esto es increíble! ¿Lo ves? ¡Lo encontré! ¡Hijo, eres todo un clarividente! No sentí cuando se me cayó del bolsillo en la estación de servicio. ¡Mis pequeños! ¡Vamos! ¡Vapus! ¡Oh, mis queridos! ¡Ah! Dime, por casualidad, ¿sabes dónde podría encontrar el reloj que perdí hace un año? No. ¡Descuida! No hay prisa. Solo usa esa... intuición que tienes. La batidora. ¡Mamos! ¿Por qué tenemos que volver a lavar vajillas? Hoy tendremos un día ocupado y todos debemos estar cargados de energía. Pero no me gusta recargarme en el lavavajillas. ¿Y qué te parece en el microondas, Nulik? ¿O la tetera? No, gracias. No me gusta meterme en absolutamente nada de la cocina. Ahí no hay nada interesante. ¿Y qué te parece interesante, ah? El computador. Mamu, ¿me dejas cargarme en el computador? Ahí la energía es más dulce. Nuestra dieta debe ser nutritiva, Nulik. No solo deliciosa. La gente no solo come dulces, o sí... Los humanos reciben energía de la comida, mientras que los Fixies la reciben de los aparatos. Los humanos consumen todo tipo de alimentos al igual que los Fixies. Ellos necesitan la energía de diferentes aparatos. Al usar un auto para recargarse, los Fixies son más veloces. Si usan el computador, son más listos. Y la energía del reloj los hace más puntuales. Para tener una dieta balanceada, los Fixies no deben quedarse dentro de un lugar todo el tiempo como el televisor. Es más saludable para nosotros ir de un dispositivo a otro. Buenos días, Tom Tomás. ¿Qué sucede? El desayuno es leche con cereal. Mamá dice que la leche es muy nutritiva, pero yo creo que es horrible. Ajá, Nulik. Ahí estás. Ve a cargarte ahora mismo. No quiero. Mira, Tom Tomás. Él tampoco quiere desayunar. ¿Por qué no? La leche no le gusta. ¿No le gusta? Es que no sabe cómo tomarla. Miren qué tenemos aquí. ¿Qué? ¿Qué? La batidora. La batidora es un utensilio de cocina que se usa para mezclar diferentes alimentos. Con ella se pueden hacer cosas como glaseados, salsas o tortillas. Pero lo más delicioso que se puede preparar es una malteada. Es fácil. Tan solo añades fruta, sirope, jugo, helado o lo que te guste en el contenedor. Y luego la leche. Luego usas la batidora para batirlo todo hasta que esté espeso y cremoso. Y eso es todo. Ya tienes una malteada. Chicos, ¿qué tenemos para una malteada? Tenemos jalea de frambuesa. ¿Servirá? Sí, servirá. ¿Y jalea de fresa? ¡Excelente! Tengo una banana. Encontré un trozo de chocolate. Y yo un delicioso helado de fresa. Enciende la batidora. Te despertaste temprano. Te despertaste temprano. Te tienes que cepillar. Un desayuno liviano. Mucha energía te va a dar un desayuno liviano. Mucha energía te va a dar un desayuno liviano. Mucha energía te va a dar un desayuno liviano. Aún necesitas buscar un desayuno liviano. Aún necesitas buscar un desayuno liviano. Un desayuno liviano. Sí, muy fuerte y muy sano serás. ¡Guau! ¡La batidora es genial! ¿Podemos hacer otra malteada? Solo una. Me encantó. Claro, si quieres. ¡Oh! ¿Dónde está la leche? ¡Se acabó! ¡Ya te la bebiste toda! Y recuerdo que decías que no te gustaba. ¡No sabía cómo prepararla! Simka, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Y qué le pasó a Nulik? Ven, te mostraré. ¡Nulik! ¡Aquí estás! ¿No dijiste que era muy aburrido para ti cargarse en la cocina? No en la batidora. Te da una energía que es muy deliciosa y nutritiva. Y cuando el flautista empezó a tocar su flauta mágica, las ratas salieron de sus agujeros y los siguieron. Y nunca más las volvieron a ver en Amelín. ¿Y entonces qué? No puedo leer más. Me duelen las piernas. Simka, Nulik, oí algo muy extraño. ¿En dónde? ¡En el escritorio de mi papá! ¡En su oficina! ¡Dentro de una caja de madera! ¿Tal vez haya un ratón dentro? Tom Tomás, quédate aquí mientras Nulik y yo revisamos. Y si allí adentro hay un ratón, ¿qué vamos a hacer? ¡Esos roedores son muy grandes! ¿No aprendiste nada del libro? Solo toca la flauta ya y el ratón se irá. ¿Y de dónde sacamos la flauta? La hacemos. ¿Entiendes? ¡Lo entiendo! Un segundo. Primero acerquémonos. ¿Lo ves? Como ya te dije, ya no hay ratones. Toquemos un poco más para que no vuelvan más. Muy bien. ¿Así que son ustedes los que hacen ruido? ¡Oh, Abus! ¡Estás ahí! Todo el día me han interrumpido. Cuando empecé, alguien levantó la tapa. Y ahora ustedes con esos ruidos. ¡Sinca quiso tocar la flauta! Porque tú le temes a los ratones. ¡Guau! ¿Qué máquina es esta? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Un molinillo de café? No. ¿Una perforadora? ¿Un rascapies? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Una máquina que rasca los pies? ¡Je, je, je! ¡Siempre tan bromista! Es una caja de música y es fantástica. La caja de música se inventó hace más de 200 años. Adentro hay un cilindro con pequeños pernos que sobresalen. Frente al cilindro hay un peine con dientes de metal de diferentes tamaños. Si tocas uno de los dientes, hará un sonido placentero. Un diente más corto hace un sonido más alto y un diente más largo un sonido más bajo. Cuando el cilindro gira, los pernos tocan los distintos dientes y comienza la melodía. ¡Increíble! ¿Y qué se rompió? ¡Se le salió el resorte! ¡Debo encajarlo en el lugar correcto! ¿Me ayudan? Así está mucho mejor. ¿Por qué no suena la música? Primero hay que darle cuerda con la llave. ¡Tidish! Yo sé cómo darle cuerda. Bien, Tom Tomás, ¿sabes qué máquina es esta? ¿Un cortador de papel? ¡Ah, ah! ¡Un perforador! ¡Qué gracioso eres! No me vayas a decir que es para rascar los pies. Pues no lo sé. Entonces dale cuerda con la llave y lo sabrás. ¿Quieren saber cómo salen los sonidos altos y bajos? Coloquen una regla al borde de la mesa. Sostengan un extremo de la regla y golpeen el otro. Mientras más corto sea el borde fuera de la mesa, más alto será el sonido. Los dientes dentro de la caja de música funcionan de la misma manera y las campanas también. Mientras más pequeña la campana, más agudo suena. El sonido del violín o la guitarra depende del grosor de las cuerdas. Las cuerdas gruesas hacen un sonido bajo y las finas uno alto. La tensión de las cuerdas también hace la diferencia. Tomen un trozo de cuerda o una banda de goma. Haten una a una manilla y halen del otro extremo. Con la mano libre toquen la cuerda. Mientras más estiren la cuerda, más alto sonará. Incluso pueden tocar una melodía. Ahora entiendo. Es un viejo reproductor de música. Está cerca, pero no es así. Se le llama caja de música. Eso fue lo que dije. ¿Y qué hay ahí adentro? Un resorte roto. No es lo que quiero saber. ¿Quién estaba ahí adentro? Lo que diré es que nosotros, Tom Tomás, sus secretos de guardar. Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar. Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar.